hola 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 muy buenas señores que te lo encontráis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien yo sé que como buenos caballeros se estarán despidiendo de mí toda esa gente que decía que eran haters míos y que han puesto muchos mensajes de ánimo ante mi despedida ya que se ha cumplido lo que es la meta de los 5000 retuits y lo que son bueno han sido más de 10.000 me gusta pero bueno la meta era 20.000 pero sí que es cierto que los retuits sí que lo han superado así que vamos a repasar estos bonitos mensajes de apoyo aún así de mis rivales bueno de mis enemigos tampoco simplemente de la gente a la que supuestamente yo no le caía demasiado bien vamos a empezar vamos a empezar por poli darks poli darks que tal dice el manco de esparta no se va ni con agua caliente interesante 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 bueno muchas gracias por tu última despedida por esta despedida este último adiós que doy muchas gracias muchas gracias bueno vamos a ver el siguiente ojalá suceda voy a rezar el club va a rezar por eso yo creo que ni siquiera debes de ser creyente bueno ya está galdor muchas gracias por tu apoyo vamos a seguir por aquí jbleón aunque llegue a la meta no lo va a borrar solo quiere atención jajajajaja porque la última risa no lo entiendo bueno seguimos dallas dillon marcel suizo ayuden a la causa esto creo que ya están llamando a sus amigos para dar retuit y me gusta para afundar me para borrarme de youtube y de twitch como puede ser a ver a ver siguiente pablo hombre pablo que tal sería una navidad mágica como la de solo en casa una navidad mágica con nieve y todo verdad sé que se oiga y dos cascabeles con papá noel con los renos trayendo los regalos y yo he fundado ahí boca abajo verdad en medio de la nieve inerte muchas gracias al señor oliver 98 es dice le quiero fuera del planeta jajaja de planeta tierra bueno simplemente yo decía lo de lo de youtube y lo de twitch yo creo que irme del planeta no no puedo seguirte no soy multimillonario no siguiente dark condor que dice lo siguiente cuidado chasel juegas con fuego te me ha hecho gracia cuidado chasel juegas con fuego bueno no sé muy bien cuál es el fuego con qué me puedo quemar pero oye gracias por tu advertencia mira eres simpático muchas gracias siguiente a frank carrie que bonito pone no simplemente o no les interesa o son inteligentes y no le siguen el juego a sasel para obtener interacciones vaya este señor creo que no pensaba que iba a llegar el mensaje a más de 10.000 me gusta y a más de 5.000 retweets que por cierto los retweets habrían continuado si no hubiesen alcanzado a los 5.000 yo creo que si hubiese pedido 10.000 lo habría alcanzado sinceramente seguimos por aquí el isra hola qué tal dice no soy hater ni fan pero estaría guapo estaría guapo que me largase verdad estaría guapo estaría guay tiene que haber muchas otras cosas que estén guapas pero bueno vale muchas gracias por el apoyo dice que no es hater ni es fan pero oye a él le divertiría está pasando por ahí está acomodando un paseo seguramente ha sacado a pasear a su perro a la calle lo ha mirado en el móvil y dice pero estaría bien seguimos con Aidenstone dice Aidenstone voy a ayudar a los multicuentas jajajaja o sea esto es interesante a la gente que no le caigo bien dan por hecho o al menos saben al menos de la existencia de que tengo detrás de mí a muchos haters o a lo mejor a unos pocos que tienen muchísimas multicuentas que tienen muchísimas cuentas clon bueno es interesante al menos saberlo verdad seguimos un tal diamond monts 808 dice puedo apostar lo que sea que incluso llegando a esa cantidad no hará nada nombre claro que tengo que hacer cosas dice que incluso hace gracia ese término llegando a esa cantidad no hará nada pero esto no es una manera de despedirse esto no es mi último adiós se supone que os caigo muy mal y tal pero bueno ya es el mensaje final si no pasa nada ya podemos darnos la mano como caballeros y y que el futuro depare lo que tenga que deparar pero por favor que está pasando aquí siguiente mensaje corbus die el daño mental que genera no tener una playstation dios mío el daño que genera no tener una playstation dios mío claro si yo tengo toda la videoconsola playstation pero que también tengo la playstation 4 y que también tengo la playstation 5 ya sabéis a wilson no que inútil cae el chiquillo así que me parece que a la gente que no le empiezo a pensar que a la gente que no le caigo bien o la gente que quiere que me vaya empiezo a pensar que no conocen nada de mi canal o que conocen lo mínimo simplemente de oídas y ya me tienen como manía pero es que te ni siquiera sabe de la existencia de wilson seguimos a igor 1984 por favor hay una petición ahí por favor por favor este muchacho quiere que me vaya y bueno seguimos seguimos bueno ya está igor muchas gracias torca hd que también le ha dado a retweet y dice pues hecho a ver si llegas pronto y cumples la promesa este encima pide rapidez pide que se borre lo antes posible el canal de youtube y que se borre lo antes posible el canal de twitch bueno bueno pues muchas gracias torca muchas gracias intentaré hacerte caso lo antes posible lo haré muchas gracias a a las tan al astian creo que se llama al astian y aquí simplemente había puesto un meme pero sale cortado vamos a tener que saltar durk muchas gracias durk dice es nuestra oportunidad nuestra ups oportunidad para funarme que pero chicos que os he hecho de todas maneras siempre se puede vivir sin ver mis vídeos o pasando de mí bloqueándome de todas vuestras redes sociales y así no me tenéis que ver pero bueno es nuestra oportunidad cago en la mala seguimos por aquí otro por agente merengue 85 dice es imposible que llegues de capa caída total calvo ha puesto calvo con b ha puesto calvo con b bueno es curioso pero dice que es imposible que llegue a la cantidad no imposible que llegue a la cantidad bueno se ha alcanzado y se paró la cantidad simplemente porque no pedí más pero bueno 5 al final han sido 5.500 por ahí retuits bueno pues nada agente merengue no llevaba razón si que se ha llegado la cifra no pasa nada no pasa nada un enorme abrazo vamos a ver el siguiente mensaje cnn noticias orihuela oh estás tardando mmm otro mensaje que no creo que me deje mucho cariño verdad otro mensaje fly será el día más feliz de mi vida ostria de verdad de verdad pues esto ya esto es más serio esto ya si sello este dato que voy a hacerle a una persona la persona más feliz de toda su existencia aquí ya nos ponemos más serio esto ya me lo tengo que poner más serio de verdad si yo borrase mi canal de youtube y si borrase mi canal de tweets te voy a hacer el hombre más feliz de tu vida bueno pues me alegro mucho tú tranquilo dicho y hecho vamos a pasar al siguiente enhorabuena pasemos al siguiente rey boreal dice aquí aunque llegara un millón de me gusta y cien mil retweets no borraría nada eso sí seguro que haría un vídeo burlándote de que los piperos te han puesto como trending topic que es lo que busca en realidad acerté soy boreal damus o sea que saben lo del término de saseldamus pero porque esta gente quiere que borre mi canal de youtube y mi canal de twitch precisamente esta clase de gente que se nota que ve todos mis vídeos que me siguen bastante porque si se ha dicho eso porque me siguen mucho bueno un enorme abrazo para él muchas gracias rey boreal por haber participado seguimos marrebone marrebone dice lo siguiente lamentable esta forma de intento de atención muy lamentable muy lamentable bueno yo lo único que sé es que a gente que le caigo mal han dado 5500 retweets toda la gente que la sigue me están conociendo pero bueno supongo que no pasa nada lamentable lamentable bueno muchas gracias marrebone muchas gracias por ese último aliento por ese último adiós melonsito tampoco es que le importe a tanta gente como para llegar a esas cifras me cago la más serena pues sí parece que si os importo mucho porque se ha llegado a esas cifras y encima en un tiempo récord sí sí parece que os importo muchísimo de hecho no sé por qué no sé por qué os importo tanto se ha llegado a las 5500 retweets y porque ya no era más necesario apenas dos días teimo cronos cronos mal escrito que tal el gamer que en cada vídeo demuestra lo que no es ser un gamer bueno lleva razón es que para mí un gamer es simplemente una persona que no ha tocado un videojuego en su vida pero que por sostenerlo ya se crea el rey del mambo no no soy un gamer jamás lo fui yo soy un vicioso un jugador de videojuego de los de la vieja escuela lo de los gamers se lo dejo a otra gente que pretende aparentar algo no así que te llevo la razón no soy un gamer seguimos muchas gracias cronos y no vuelvas por favor y me hace una señal de y y no vuelvas dios mío bueno ya está lo siento lo siento seguimos david david dice lo siguiente no sé quién es peor o el propio sasel o sus seguidores ella directamente no tenía suficiente con meterse conmigo sino que dice voy a por sus seguidores que también me caen mal qué simpático seguimos Juan ni idea bro pero la toxicidad que crea por qué consola es mejor es alucinante algo me dice que toda esta gente sigue dos patrones comunes bastante grandes una de ellas no la voy a decir pero es de política y la otra es sobre todo y ante todo lo de playstation que todos han sido fans o algo así de playstation bueno a ver pido disculpas lo siento mucho el nivel de toxicidad que creo es verdad es alucinante en dos días 5.500 retweets por parte de la gente a la cual no le caigo bien yo la pregunta que tendría que hacer ante todo este ante todo este caso cómo es posible que haya llegado a 5.500 retweets a gente que no debería de importarle o que o sea ante las cosas malas mejor pasar para mí Ramón el oso ni like ni retweet los pilitas no son nadie nadie sin ti los pilitas se refiere a los seguidores de xbox ¿no? lo de las pilas del mando que buen chit muchas gracias bizacat bizacat tv será venga vamos a darle amor al tweet a ver si se va a tomar por q terminalo si ya twitter si no pasa nada bueno ya está no pasa nada a darle amor al tweet muy bien siguiente gomatelo borrarlo loco son desastres borrarlo loco son desastres la concha la lona bueno bueno muchas gracias goma siguiente xmars infraestructura con brilenca búscate un trabajo búscate un trabajo interesante muchas gracias muchas gracias intentaré buscar trabajo a ver si si alguien me coge muchas gracias por tu ánimo y por tu consejo muchas gracias twitchismac14 no le hagáis caso come de eso lo hace para ganar visibilidad aquí y su tweet esté arriba bueno en españa desde luego creo que fue uno de los tweets más retuiteados no sé ese día cuánto conseguirían los típicos tweets de rubiu de arom play o de o de ibai pero bueno al parecer precisamente vosotros o al menos tú twitchismac lo habéis hecho posible así que gracias veo que que yo os caiga tan sumamente bien o que yo tenga no sé esa especie de poder sobre vosotros o al menos de esa influencia sobre vosotros ha provocado esta situación pero bueno gracias menos un abrazo gandrine romer la mayor humillación para alguien público es la indiferencia que no le guarden respeto no llegarás pero no porque te quieran sino porque no le interesas a nadie vaya por dios vaya por dios bueno como digo 5.500 retuits y no le interesó a nadie pero si hubiese pedido yo creo que 20.000 retuits habría alcanzado el tweet los 20.000 retuits al parecer le importo a mucha gente que le caigo mal vuelvo a repetir que no lo comprendo pero bueno ya está hombre maria rosa que tal no lo harías aunque llegues pero es seguro para beneficiarte de alguna manera no tendrás mi like bueno muchas gracias maria rosa muchas gracias que bonito esteban la serpiente no te vayas eres el payaso payaso que me alegra las mañanas muchas gracias esteban muchas gracias soy el payasete ermac trabajo las pelotas sasel es un nini de 40 años vaya por dios ya no muchas gracias ermac he de decirte que para no trabajar pago mucho impuesto y me duele como cualquier autónomo por otra parte seguimos cristian jnp que tal cristian por favor hazlo y deja de hacer el ridículo vaya no muchas gracias cristian ramon maxibon ahí tienes mi like bloqueame si te apetece tu mensaje extraño lo de bloqueame no se yo creo que tiene que ver con el sadomasoquismo es algo extraño doctor firulais no vas a llegar porque no te conoce ni dios pero buen intento parguela dos días ha hecho falta seguimos yeyo tabo sé que no lo vas a borrar así como también sé que eres un bipolar así soy un bipolar que peligro que peligro seré peligroso isaac rubio y de que vivirá si no es echando mierda a otros que sorpresa bueno ya me buscaré la vida verdad seguramente lo tendré más difícil que tú smarish cat hazte un favor holgazán y ten vergüenza deja de ser un nini con síndrome de peter pan ya no sabes ni que inventarte hasta los gatos están en mi contra dios mío jesucristo me ha dicho de todo un gato llamándome holgazán lo último que me quedaba por ver LK Molina venga chavales darle calor a ese retweet con suerte cumple su palabra que lo dudo y nos quitamos de encima a este tío que no sabe ni que son los G de su amado trozo de plástico dios mío cuánto dolor y bueno ya por último me ha hecho gracia este meme que pone este muchacho se llama Chespartam muchas gracias Chespartam pone aquí saquemos a este payaso bueno toda la familia unida contra él le han puesto ahí el tío la Nintendo Switch OLED el mando de la Xbox Series X y el mando del DualSense como no verdad no podía faltar saquemos a este payaso bueno pues nada muchas gracias por vuestro mensaje de despedida cuento un poco triste qué bajón qué bajón yo pensaba que que al menos en la última despedida nos podríamos llevar bien y al menos un poquillo más de elegancia pero bueno no pasa absolutamente nada pero muchas gracias a todos de corazón se ha llegado a los 5.500 retweets el mensaje para volver todavía no ha llegado a la cifra así que pues nada que estéis muy bien que os paséis muy bien con los videojuegos y esta es la última despedida de mis haters o de la gente a la cual no le caigo bien pues nada ahí queda impreso todo lo que me han dicho a raíz del mensaje en el cual doy mi último adiós que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos era simplemente para que conozcáis realmente las impresiones o las valoraciones que han tenido la gente precisamente que le ha dado me gusta o a retweet 5.500 retweets en dos días y podía eso haber continuado hasta el infinito y más allá bueno al parecer soy muy importante en sus vidas pero bueno supongo que ahora tendré que irme que los paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego